El año 2014 un poco confirma lo que se venía viendo en el 2013, que es una caída de un 5% en promedio en las exportaciones de la región. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Principalmente el sector alimenticio y el sector autopartes. ¿Cuánto se vendió al mundo en 2014? Sí. ¿Empresa de Rafa? Sí, sí, sí. La cifra es 476 millones de dólares, algo así como 480 millones de dólares. Digamos, significa una disminución de un 5% respecto de los 500 millones de dólares del año 2013. ¿Cuáles son los principales destinos? Bueno, se mantienen, hay algo para destacar en eso, que habla del espíritu empresario, digamos, se han disminuido en 7 mercados, se han desaparecido 7 mercados y han ingresado 9 mercados. O sea, digamos, hay un mercado que ha crecido mucho, como el mercado ruso, sigue siendo Brasil el tercer destino de las exportaciones. Y después, bueno, países como Argelia, digamos, países europeos, o sea, digamos, son cerca de 87 destinos a los que estamos llegando. ¿Y el atraso cambiario en Argentina existe? ¿En qué porcentaje? Hablar de atraso cambiario es muy relativo, es decir, es un dato más. Bueno, la prueba la tuvimos el año pasado, cuando existió una devaluación importante o de un 20% y eso, digamos, no incidió. Lo que realmente preocupa es el nivel de actividad global. Cuando todo está a la baja, digamos, es complicado, porque, digamos, bajan los precios, la competencia se hace más difícil, el comprador es más precavido. Entonces, digamos que es una situación compleja. ¿Cuántas empresas en este momento de la ciudad de Rafaela están exportando, vendiendo sus productos al exterior? Son cerca de 43, 44 empresas que están exportando.